Este es un reporte de casto de uso de doxiciclina para E. coli y clepsiela multidrogo resistente. La primera vez que vi usar doxiciclina para tratamiento de infecciones en el hospital fue en el 1 segunda cuando era asistente allí con el doctor Casas. Y él trataba infecciones obviamente moderadas, aleves, con doxiciclina, celulitis, neumonías, y los pacientes mejoraban. Y los pacientes mejoraban. Pero eso no es solamente por tratamiento empírico, no tiene evidencia. Entonces ya está demostrado que las tetraciclinas en general, la doxiciclina es una tetraciclina de segunda generación, tienen espectro contra cocos gran positivos, contra estretocobo neumoní, contra hemofilus influenza, moraxela, algunos vacilos gran negativos tipo clostridium, algunos vacilos gran negativos también, dentro de los cuales está la echerichia coli, también es tratamiento para virum. Dentro de ellos el cólera, brusela de hecho, legionela, hasta para helicobacter pílora y también hay estudios que tiene eficacia y tiene muy poca resistencia. Nuestro artículo es de España, así que lo que muestran son sus estadísticas. Y múltiples gérmenes. Este es el reporte de casos que les mencionaba, y es un paciente que vino por ITU baja, 70 años, miren, múltiples comorbilidades, diabetes, hipertenso, obeso, ITU recurrente. En este mes, con 10 días de amoxiclabulánico, mejoró, pero volvió nuevamente con otro episodio. Le dieron cipro, primero tres días no mejoraba, le dieron amoxiclabulánico dos días, tampoco mejoraba. Y esto es el oro cultivo, miren la sensibilidad, sensible a tetraciclina y sensible a tigesiclina. Es una tetraciclina de tercera generación. Entonces el día quinto iniciaron doxiciclina y en dos días nomás el paciente ya estaba asintomático. De todas maneras le dieron 14 días por toda la comorbilidad que tenía, la edad, deducó yo. Y el oro cultivo fue negativo hasta inclusive los 90 días. Este es un estudio, miren, del 2016, menciona el rol de la oxiciclina en infecciones por E. coli multidrogos resistentes, que es lo que están creando o lo que se ha creado, yo diría desde hace unos 10 años, pero definitivamente la segunda ola del COVID con mucha más razón. Entonces esto es un grupo de gérmenes ble y esto es un grupo de gérmenes resistentes a carbapenems, gérmenes que ya vemos en la UCI. Miren la sensibilidad 100% a la micacina, a la oxiciclina 30% de los gérmenes ble y 50% de los gérmenes resistentes a carbapenem, a la trigiciclina 100%, lamentablemente la trigiciclina es bien dovenosa y no hay de genérico. Obviamente los gérmenes ble son sensibles a carbapenem, eso no hay discusión. Mi discusión no va a negar la evidencia de la sensibilidad a carbapenem, sino que hay o existen otros antibióticos alternativas a los carbapenem que tienen menos espectro antibiótico, un espectro más reducido, lo cual va a evitar que generemos gérmenes resistentes a carbapenem, como ya se está viendo. Pero miren la asociación entre micacina y oxiciclina, la sensibilidad sube hasta 80%. En gérmenes ble y en gérmenes resistentes a carbapenem, nuevamente asociando a micacina y oxiciclina, sensibilidad 90%. Ojo, esto también son estudios in vitro, igual que los estudios in vitro que se hicieron en los 90, en el año 2000, que hicieron que todos los médicos receten carbapenem para gérmenes ble.